¡Andale ya! ¡Andale ya! La loca bailar, con el disco de lenta, nadie se puede quedar, de talones que bailar. ¿Qué puedo hacer? Ya nada, fue una novela, no quiero más felicidad. ¿Qué puedo hacer? Ya nada, fue una novela, no quiero más felicidad. ¿Qué puedo hacer? Ya nada, fue una novela, no quiero más felicidad. La loca bailar, con el disco de lenta, nadie se puede quedar, de talones que bailar. La loca bailar, con el disco de lenta, nadie se puede quedar, de talones que bailar. La loca bailar, con el disco de lenta, nadie se puede quedar, de talones que bailar. La loca bailar, con el disco de lenta, nadie se puede quedar, de talones que bailar. ¿Qué puedo hacer? Ya nada, fue una novela, no quiero más felicidad. La loca bailar, con el disco de lenta, nadie se puede quedar, de talones que bailar. La loca bailar, con el disco de lenta, nadie se puede quedar, de talones que bailar. ¡Gracias! ¡Gracias!